Argelia llama consultas a su embajador en Madrid tras la decisión del gobierno español de cambiar su posición respecto al futuro del Sáhara Occidental. España apoya ahora el proyecto marroquí de autonomía para este territorio, antigua colonia española, frente a los acuerdos de Naciones Unidas que contemplaban la celebración de un referéndum. En consecuencia España se suma al respaldo de Estados Unidos al plan de Marruecos, confirmado la semana pasada por su subsecretaria de Estado Wendy Sherman en Rabat. Y afrontamos este nuevo periodo con la determinación de abordar conjuntamente los desafíos comunes. En particular queremos reforzar la cooperación en la gestión de los flujos migratorios en el Mediterráneo y en el Atlántico, actuando siempre con un espíritu de total cooperación. Por su parte, los líderes del Frente Polisario, que representan a los saharauis que viven en los campamentos de refugiados en Argelia, han calificado la decisión de España como una doble traición. España cierra su crisis con Marruecos y la abre con Argelia, socio muy fiable y estratégico y su principal suministrador de gas.